alexa alexa bueno ya lo han visto mi alexa se ha vuelto sorda mi alexa no me escucha vamos a ver cómo solucionarlo adelante el intro hola a todo el mundo yo soy albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de tecno y foto me acaba de pasar algo que me han comentado muchísimas veces que es que alexa se vuelve sorda que no escucha el caso es que tú le hablas y que no responde o sea ya lo estáis viendo le digo a alexa y no hace nada y la tengo conectada no hace nada vamos a ver cómo solucionarlo para hacer esto es tan fácil como hacer un reinicio un restablecimiento a estado de fábrica a se ha quedado con la luz encendida no sé qué está haciendo perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado para hacer el reinicio a estado de fábrica el botón de acción lo vamos a mantener pulsado pero tenemos que fijarnos en una cosa lo vamos a pulsar y como a los 5 segundos más o menos nos va a decir que se está restableciendo aquí está haciendo una restablece un restablecimiento pequeño no es el que queremos tenemos que seguir aguantando unos 20 segundos hasta un segundo momento que nos avisa que se va a restablecer lo vamos a ver aquí voy a pulsar el botón modo de configuración activado aquí seguimos pulsando que aparecen en la app alexa aquí seguimos pulsando establezco el dispositivo el proceso durará alrededor de un minuto te avisaré cuando haya finalizado y así que podemos soltar y ya nos podemos ir a la aplicación de nuestro móvil para volverlo a instalar en el proceso en total no dura más de 23 minutos pero es la única forma yo creo que la mejor y la más rápida para solucionar este problema aquí vemos que aún no hace nada cuando restablezca volver a poner la luz naranja y volver a hacer el proceso que hace siempre que instalamos un alexa nuevo o que restablecemos ya tengo la luz azul aquí esto es que ya está iniciando de nuevo y ya tengo la luz naranja de configuración aquí hola el dispositivo está listo alexa y seguimos las instrucciones hola el dispositivo es pronto para configuración descarga la app alexa y sigue las instrucciones vale pues en nuestra aplicación nos vamos a dispositivos vamos vamos al símbolo de más de aquí arriba y vamos a añadir dispositivo le decimos que es un amazon eco cada uno dirá el modelo que tenga lógicamente o sea esto puede pasar a cualquier modelo de alexa así que hay que seleccionar el modelo que tengamos el mío es un eco eco dot eco plus está en color naranja si buscando dispositivo y ya lo ha encontrado enseguida lo seleccionamos selecciona una red wifi voy a seleccionar la de siempre el eco está listo volvemos a poner aquí habitación tiene que ir y es la configuración como si fuera nuevo que lo acabáramos de comprar nos preguntará la dirección seguramente efectivamente me pide la dirección la selecciono le doy en continuar y como siempre recuerdo que para instalar un eco dot en el momento de la instalación tenemos que tener el bluetooth activado en el teléfono y el teléfono conectado a la red wifi que queremos instalar el eco dot le vamos a dar a listo y ahí ya la tengo configurado ahora voy a probarlo alexa hola hola aquí estoy te pases una buena mañana me alegro que aquí estés y bueno ya vemos lo sencillo que ha sido de solucionar este problema que puede dar más de un dolor de cabeza espero que este vídeo te haya sido de utilidad si es así dale a like suscríbete al canal si aún no lo has hecho que aquí a la derecha tienes el botón para hacerlo dale a la campanita para que youtube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de tecno y foto un saludo ¡Gracias!